Martina, ¿quieres ver lo poderoso que soy? ¿Sí? Pues quédate aquí, Martina, un segundo Un segundo Alepi, quédate ahí también, un segundo Martina, mira a tu hombre Mira a tu... No puedo hacer nada ¿Qué haces, qué haces? ¿Qué explota? ¿Qué explota? ¿Qué haces? ¿Qué explota? Dios ¿Pero por qué? ¿A quién se le ocurre? Martina, mira lo fuerte que soy Atento, Martina Atento que puedo volar y todo Puedo volar y todo, Martina Dios, me lo estoy poniendo Deja de comer Martina, ¿estáis mirando? ¡Suscríbete al canal!